La madre de Antonio se encontraba bien de salud hasta que este verano sufrió la picadura de un mosquito. Acabó ingresada en el hospital y 10 días después falleció. Se había contagiado de la enfermedad del virus del Nilo. Fuerte dolor de cabeza, vómitos, empezó a desvariar, a decir cosas con poca congruencia. El día que pasaba, día más complicado que se hacía porque se iban multiplicando los síntomas. La enfermedad no es nueva, aunque solo en el 1% de los casos es letal. Jordi Figueroa lo sabe bien. Lleva años estudiando la relación entre el virus y el mosquito en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. La picadura, o sea, la infección por el virus West Nile en el 80% de los casos es asintomático. A pesar de esto, hay un pequeño número de infecciones graves que se dan en personas jóvenes y sin patologías previas. Y todavía no sabemos las razones por las cuales en algunas personas la enfermedad cursa prácticamente sin síntomas y en otros produce casos más graves. Lo cierto es que se ha detectado la presencia del virus ya en 16 países de Europa, sobre todo en Grecia, con 25 muertes y 165 casos. Le sigue Italia con 13 fallecidos y 331 infectados. Y por último España, con 71 casos confirmados y 7 muertes. De las 7 muertes que han tenido lugar en Andalucía, al sur de España, vinculadas al virus del Nilo, muchas han tenido lugar cerca de este río, el río Guadalquivir, en localidades como la Puebla del Río, en Sevilla. Aquí, donde hasta ahora el mosquito era tan solo un incómodo visitante que llegaba con el calor cada verano, ahora se ha convertido en toda una amenaza que mantiene a los vecinos atemorizados. Aquí en el pueblo, a las 8 y media en casa, el repelente, los enchufes en la vivienda, telas metálicas, en fin, está el día a día de aquí de nosotros. Los vecinos han empezado a salir a las calles, piden extremar las medidas contra el virus y sobre todo una vacuna. Esa vacuna se investiga aquí, en los laboratorios de Irsi Caixa en Barcelona, y cuenta con más de 5 millones de euros financiados por la Unión Europea. Lo que nosotros buscamos con la vacuna es que sea altamente eficaz, previniendo frente al desarrollo, sobre todo de la enfermedad, pero también de la infección. Buscamos que sea una vacuna que cubra la diversidad del virus, este es un virus que circula en todo el mundo y que además se han aislado nueve linajes distintos de este virus. Y por último, lo que queremos también es que funcione, sobre todo en aquellas personas, con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad severa. Estamos hablando de personas mayores y estamos hablando de personas que tienen un sistema inmunitario algo comprometido. Si todo va bien, la vacuna podría tardar entre 3 y 8 años en llegar.